Hola chicas y bienvenidos una vez más aquí en En Casa con Irma en el video de hoy como pueden ver mi cocina ya está súper vacía la limpie en el video anterior si no han mirado ese video hice una limpieza profunda para poder prepararla y todo para empezar a decorar este con decoraciones para la primavera este si son nuevas aquí en mi canal les invito a que se suscriban pero pues también les quería dejar saber que mi forma de decorar son colores muy neutros no me gusta mucho este los colores aunque no hay nada mal con eso verdad pero me gusta mucho usar colores neutros como pueden ver aquí pues estas son las cositas que tengo puestos aquí que planeo usar para decorar arriba aquí en el cabinet shelves este si están emocionadas por el video de hoy las invito a que se suscriban a que me den ese me gusta manito para arriba un like y pues como pueden ver ya estamos empezando aquí a estar decorando aquí en este cajón tengo unas lucecitas de esas las que les dicen fairy lights los tengo aquí porque pues a veces me gusta prenderlos de noche pues ya darle un toquecito de luz allá adentro del gabinete este y ayuda para que pues resalten mal las cosas así pues un toquecito como de calorcito y así se me van a estar mirando colores voy a tratar de como que de acomodar de nuevo porque nada más están así como extendidos ahí este no tengo plan exacto como voy a decorar mis cosas nunca tengo plan exacto solamente acomoda las cosas y siento que me gusta ahí pues lo dejo ahí si no pues lo termino quitando pues uno nunca este pues uno pues yo nunca tengo plan simplemente nos acomoda las cosas y ya quedan de forma que me encantó como quedó pues así queda a veces acomoda las cosas de una forma y ya pues al día siguiente o más tarde ese día o con otros días pues siento como que no me encantó como quedó tanto ahí como yo había pensado anteriormente y ya lo termino cambiando un poquito pero pues sí este pues así como les mencioné también pues al último quito las lucecitas pero pueden ver aquí que las aprendí pero al último las termino quitando porque pues sí sí me gusta aprenderlos y todo eso pero a la vez también como que no los aprendo mucho mucho son mejor ya nada más los voy a quitar este pero sí pues aquí nada más voy a seguir decorando estos shafts aquí espero que disfruten del vídeo de hoy yo con mi decoración siempre me gusta usar cosas que son útiles que puedo usar para cuando estoy cocinando cosas así como las coladeras los frascos blancos con tapadera café pues tienen azúcar avena cositas así como esta ardillita que agarré en el dollar tree hace unos años atrás pues en verdad pues es un salero pero pues sirve súper padre también para decoración y luego me gusta sacar esto como para la en el otoño y la primavera pues las ardillitas y cosas así siempre me gusta usar cosas que son prácticas para usar en la cocina igual que para decorar y pues aquí estoy usando la tablita esta larga para poner mis frascos que tienen harinas este y avena porque son algo que uso mucho aquí en la cocina también y de aquí del otro lado de la estufa pues como pudieron ver ya puse este mi juego de cuchillos cual siempre tengo arriba aquí en el cabinet y este platito de acadia creo que es el estilo de material y creo que estas cucharitas que agarré de la walmart también son de acadia pero esta la charolita la agarré de house and home y este solamente voy a estar echándole poquita la sal pudieron ver que el frasco de la sal dice sea salt pero en realidad no es sea salt sino que es el pink salt o Himalaya salt esa es la que usamos nosotros mucho aquí en la casa también les voy a estar mostrando esta charolita blanca que también es de madera me gusta mucho estaba hand carved o hecha a mano también la haré hace un tiempito de house and home también me gustan mucho las cosas que tienen ellos por allá en su tiendita pero pues del otro lado voy a estar usando otra tablita para poner mi báscula aunque haré de la hobby lobby ya que no ocupo arriba en el gabinete arriba donde lo quería poner aquí nomás lo voy a poner aquí al ladito y ya la voy a decorar este nunca la he usado como para pesa de verdad yo creo que ha de ser como una pesa de mentiritas o algo o no sé a lo mejor quizás si se pueda servir también este yo cuando compré esta estaba en especial porque pues tenía su defectito porque ya como que te enseña como 5 libras o algo así pero si pues ya en la charolita este aquí blanca pues estoy poniendo unas toronjas porque también en la primavera y en el verano me gusta mucho usar las frutas para darle ese toquecito de color en la cocina y como les dije pues siempre mi decoración me gusta que sea también práctico y útil así es que también son cosas que se puedan usar y no más no nada más para que se miren bonito y pues como siempre me gusta poner esta olla de hierro arriba de mi estufa ¡Suscríbete! del otro lado de la cocina por el lado del refri aquí rápidamente voy a poner my kitchen aid mixer y luego lo voy a decorar poquito como que si estuviera fuera un área como que si estuviera listo para empezar a hacer unos panecitos unas galletitas o algo este estos huevos que puse aquí pues son huevos de madera de las que se consigan casi siempre los sacan en el target dollar spot yo los compré hace como unos 2-3 años por ahí más o menos y pues este yo sé que los tienen todavía y porque los he vuelto a ver que los han vuelto a sacar también tienen los cafés y no te gustan los huevitos blancos pero sí y aquí arriba pues nada más voy a utilizar estos frascos que dicen flour y sugar que también son de la Hobby Lobby para poner aquí y ya arribita pues voy a poner otros botecitos cristalinos chiquitos que están mirando aquí una tiene tiene azúcar morena azúcar en powder sugar y luego tiene cornstarch cual viene siendo creo que maicena en español pero ya este es lo que estoy haciendo aquí en esta área y pues como en arriba del refri no tenemos un cajoncito ni nada así eso siento que siempre se mira como bien peloncito así es que me gusta decorarlo con algo si vieron videos pasados pues había puesto una de mis cookbooks ahí arribita junto con una plantita pero ahora se me ocurrió usar esta canasta que pues nada más la tenía afuera no la estaba usando y estas plantitas para ponerlo arriba pero cuando puse las plantitas adentro como que estaban muy bajitos este así es que le puse los cake stands adentro volteadas para que le diera un poquito de altura a las macetitas y aquí nomás estoy acomodando para que se tape bien y se mire lleno la canasta y como pueden ver quedó muy bonito es algo muy fácil y este pues sí ya te da un buen cambio ahí arriba del refri o arriba de un cajón o un lugar que tenga un espacio grande hueco ahí que no tenga nada y pues pueden ver ya hace un gran cambio este y ahorita pues ya este aquí estoy a un lado del zinc soy ya nada más voy cambié mi charolita que tenía el esponja y saqué esta que este había agarrado del grow collaborate este pueden ver tiene sus florecitas para la primavera y todo eso me gusta mucho sacarlo usarlo en esta temporada nada más le estoy echando poquita agua y un poquito de jabón para que esté listo para cuando se tenga que lavar un plato un sartén un vaso o algo así y pues ya aquí estoy poniendo la tabla esta de bambú que está súper grande que me gusta siempre tener ahí por si los niños quieren como cortar un limón o picar algo prepararse un sándwich o algo así siempre lo tengo aquí pero pues ya aquí está todo como quedó después al final mi cocina como pueden ver son colores muy neutros con muchos blancos cafecitos y todo esto este con un toquecito de verde y lo amarillito naranjadito de las toronjas espero que les haya gustado el vídeo de hoy si son nuevas aquí no se los olvide suscribirse a prender esa campanita para que el youtube las notifique cada vez que yo suba un vídeo y espero verlas en la próxima adiós y 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